Varios policías tuvieron que dejar de este día las patrullas para usar motocicletas a falta de piezas en sus unidades. Según mismos elementos, alrededor de cinco camionetas de la policía están paradas solo por falta de balatas. Al respecto, fue abordador el director del Patrimonio Víctor Eric Cruz Hernández, quien dijo no tiene reporte de esta situación de parte del Área Administrativa de Seguridad Pública. Mira, como te comento, yo, obviamente la operatividad en cuanto a las patrullas y a todo lo correspondiente, pues ya es directamente la Administración de Seguridad Pública. Nosotros nos encargamos solamente de acuerdo a lo que está requisitado o lo que está pedido en su defecto. Nosotros, de acuerdo a eso, nos abocamos a la operatividad para los mantenimientos. No nos han pasado el reporte. La última inspección que se hizo la semana pasada, pues teníamos el operativo la mayoría de las patrullas. Pues mira, ahorita, como te comento, ahorita en cuestión de garantías y servicios las estamos dando paulatinamente, pero eso ya es directamente el área de compras. Junto con nosotros hacemos la evaluación para que vayan entrando de acuerdo a los tiempos de los mecánicos. Cruz Hernández dijo que están de manera cotidiana metiendo patrullas a mantenimiento de manera paulatina, por lo que aseguró que en la actualidad están operando 18 patrullas y 35 motocicletas. Se pretende que a veces entren de dos en dos, de acuerdo al mantenimiento, para que no nos quedemos sin operatividad. Pues mira, desde acuerdo a la inspección, como entre la semana pasada, jueves o viernes de la semana pasada, deben estar operando 17, 18 patrullas. Motos del parque vehicular que tenemos, tienen 35 a 37 patrullas. Claro, mira, de hecho nosotros hacemos la revisión periódica de acuerdo a nuestro programa de inspección vehicular. Nuestro inspector vehicular pues checa periódicamente, se trata de que se verifique de 15 a 20 días las unidades para que no las tengamos en rezago ni sin operatividad. Al final dijo que tras el cambio de mando de la policía, siguen trabajando en la entrega recepción en esta área. Estamos en ello, es un proceso muy complejo, necesitamos entregarlo de acuerdo a los procedimientos que nos marca la Contraloría Municipal y hemos estado trabajando paulatinamente con ellos para hacer todo este procedimiento. Hasta ahorita vamos en una entrega muy buena, muy satisfactoria, entonces vamos muy bien con ello. Sí, se está haciendo paulatinamente, se está verificando con gente que él pone, obviamente, de elegada exactamente y vamos corroborando paso por paso. Sí, estamos, te digo, estamos en constante, es algo que no paramos y es constante la instrucción de nuestro presidente municipal y obviamente de nuestra oficialía mayor. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.